El gobernador Mauricio Vila Dozal y el el comandante de la decimotercera zona naval, vicealmirante Gabriel Alberto Báez López, encabezaron la conmemoración por el Día de la Marina, en la que reconocen la valiosa labor que realizan los hombres y las mujeres que, desde esta institución, salvaguardan los mares y las costas nacionales. En el puerto de Yucalpetén, Vila Dozal y Báez López colocaron una ofrenda floral, en honor a los marinos caídos en el cumplimiento de su deber, y refrendaron el compromiso de seguir trabajando en equipo, con tal de seguir sentando las bases de un futuro próspero, para las familias de la entidad e impulsar el desarrollo local desde la costa. En ese marco, Vila Dozal colocó una ofrenda floral, en honor a los marinos caídos en el cumplimiento de su deber, y entregó reconocimientos a personas destacadas de los ramos marítimo y portuario.